...viales, estía, gráficos, plásticos, UOM, legislativo, celar y vivienda. Felicitar a todos los gremios, junto con el Ministro, que por orden de impartida con el señor Gobernador se ha podido dialogar. Es un acuerdo muy importante por el primer semestre del año y también decirles a todos que esto se puede dar por las políticas que viene llevando adelante nuestro Gobernador, junto con todo su equipo de gente en Nación. Acá es cuando empezamos a ver plasmada la ayuda de Nación que empieza a cristalizarse en nuestra provincia, que habla a las claras de la madurez política de un gobierno que está hoy acá presente con sus ministros, con sus legisladores y los legisladores nacionales que no están por motivos de agenda, pero que está todo un gobierno trabajando en pos de lo que tiene que ser y preocupado por nuestra provincia. Es de público conocimiento y sabido que en el mes de diciembre nosotros siempre hablábamos de la relación por Nación junto con Sergio. Esa relación se va consolidando y estos son los primeros resultados. Por eso no es menor el agradecimiento a los gremios, al Ministro Saúl y por supuesto al Ministro Guerra, que también tiene mucho que ver en estos números finitos para nuestra provincia. Sabemos que falta, sabemos que nuestra gente necesita más, pero por sobre todas las cosas rescatar algo. En la provincia de La Rioja y en Toqueza Administración Pública no hay una sola persona que haya sido despedida por un motivo de ajuste que se están tomando en otras provincias. Agradecerle a nuestra gente también, porque también está el esfuerzo de saber que necesitamos más, pero también está esa armonía que todo y en cada uno de los actos nos pide el Gobernador el entendimiento. Así que seguimos en este camino, trabajando todo en conjunto como tiene que ser los próximos meses, cuando se pueda hablar en las instancias de este diálogo, buscando el mejor salario por nuestra gente, van a ser positivos. Gracias.